Estoy aquí reportando desde España porque voy a ir hablando como española, ¿sabéis? Que se me salió a mí Andalú Se me salió hoy Está de guardia Para mí que me cortaron el pelo cuando yo estaba durmiendo Porque se me ve más corto ¿Tú sabes lo que es eso? Acabo de venir de la calle Por eso lo tengo todo enredado Pero da igual, ¿para qué me gusta estar peinando tanto? Eso parece cabello de ángel, ¿verdad? Tantos años esperando ahí con el puto cabello negro En vez de habermelo pintado de rubio O de rosado, de morado, qué sé yo Ya estoy aburrida de hacerme la copiadora de Marilyn Ya estoy aburrida de eso ya No te voy a enseñar lo que me estoy tomando No voy a hacer que me vayan a reportar Como siempre Reportándome de cada cinco minutos Yo no he hecho nada, tío Ya no me estoy tratando de reportar por vos Después, claro, voy a nos aportar mal De tanto que me reporta Pues si me aporto bien Y me reporta por eso me aporto mal Si me voy a reportar ¿Verdad? ¿Viste? Se cayó algo Eso significa que es verdad Es una superstición que es true ¿Verdad? Eso seguro, te lo prometo Esto es Coca-Cola ¿Entiendes? Es Coca-Cola, tío Ay, no sale aquí la puta El puto nombre Es Coca-Cola, lo prometo El puto nombre de tu madre Te lo voy a cambiar Me puse el pantalón sin bloomer Y entonces Se me iba cayendo por todo el camino Pero a mí me da igual Pues se me siento más como Ese es mi pijama Total Ya me están saliendo mis cejas originales Porque lo que te dije Era que parecía Una puta medgen Pues mira que cintura más pequeña tengo Y ni siquiera Y ni siquiera Hago ejercicios, tío Un fondillo no me importa Ni tenerlo tan grande Es que da igual Si yo no se me voy a dar El puto a nadie Que se nos dé otro ¿Por qué estar comiendo Tanta carne Hermana Seguro Por eso lo tengo tan grande Carne De bacalí Como un canino Y yo lo que comí Este no fue pollo Dice que es pollo Pero yo no sé A lo mejor es otra cosa Encontré mi abridor Ay, yo ya Ya no pude acordar el secreto Ya todo el mundo sabe Que estoy tomando cerveza Pues da igual Este es lo que me estoy tomando Encontré mi anillo de casamiento Y yo ya que nadie se quita casar conmigo O dice la gente que ellos se casan por internet Pero yo no sé Todo el mundo tiene muchil y todo eso Pero yo me entretengo igual Pues es que ¿Qué va a ser uno? Uno va a estar en el internet casado No sé Si los tíos Te preguntan O si quieren ir a una cita En la vida real ¿Verdad? El Hawái El jaguar hace como se creen cosas Tío Por Dios ¿Por qué me tiene que estar dando lo mío? Lo que hago Pues a lo mejor voy a enseñar la comida que me compré O no No quiero ver de comida ¿Verdad? Todo es comida Comida No hay nada que hacer Pues es que Iba a decir unos secretos ahí de putería Pero dije Mejor no me los guardo Pero a mí mismo Todo el mundo los sabe Ya no me quieren montar en un avión Ya creo que los aviones me dan miedo Después de uno sale por ahí Se te pierde el teléfono En el puto avión Te quedaste sin tu billetera Y vienen y te recogen Como si fueras un perro en la calle Y te incriminan Y eso no es justo Porque a cualquiera se le pierde cualquier cosa A cualquiera lo endrogan ¿Verdad? Te dicen cualquier cosa en una bebida Después de quieren llegar en un hospital Eso es lo que hacen Te dan una puta medicina Que te dan ciego Bueno, bueno Ya no vamos a morir Del pasado Que al final No me trato Pero bien No me pasó nada Porque parece que tengo poderos O algo ¿No? A ver Me voy a poner mis gafas Para hacerme la seguridad Tío Pues mira esta guarra ¿Pero qué estás hablando, tío? ¿Por qué tú no paraste el carro? ¿Pero dónde tú vas a estar? ¿De por el estilo? ¿O qué? ¿A quién te vas a ir a echar? ¿A otro tío que se parezca a ti? ¿Y no vas a salir conmigo, eh? Pues puede que te parezca a ti? Pues whatever, then Whatever, dude ¿Sabes ya cuál es la jugada? ¿Todo esto tiene una intriga? El punto es Que mientras uno esté guapa No importa si nadie Uno salga con uno Hay que sentirse bien con uno mismo Porque todos los tíos Al final van y se van a echar Nos con una otra tía Cuando se casen Cuando se cansen Porque no se quieren casar Con nadie en realidad Después de la maquina Que ni se está pegando Los tarros A uno todo el tiempo Porque eso es lo que Los enciende, eh Los putos tarros Pues hasta a mí también Pues yo también lo he hecho Pues yo los entiendo ¿Ok? Pues yo también puedo ser Con un tío, ¿verdad? Yo también puedo estar Con un tío por la mañana Y otro por la tarde, ¿verdad? ¿No? ¿Eso es como comerse El desayuno Y después las cenas? Pero eso fue hace mucho tiempo Y ahora estoy de monja Y ahora estoy Oye, que Darlene Toda está viva, ¿eh? Que estoy viviendo Y coleando Que hay que celebrar La vida, ¿verdad? Que yo nunca me tomo Una cerveza, hombre Que voy a estar Ahí de monja Y restando A Jesucristo Que soy yo misma Soy yo, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Soy yo? Oye, tú Jesucristo es temoroso En no sé cuántos mil años No me importa Si tú eres monja O puta O lo que sea A él le da igual Él está en el cielo Durmiendo en una puta mansión Tú estás aquí Quemándote en el infierno En esta tierra ¿Verdad? A el puto tío Le da igual Lo que uno está haciendo Ni siquiera chequea Tu Instagram Esto es un tío Que lo mandaron Y le hicieron Una santificación Para justificar Una historia Y una religión Para tener más iglesias Que son Casas Donde ellos Ahí Son pedófilos Y no sé qué Se vayan a la porra Todos los cristianos Que plastiquismo ¿Verdad? Ya estoy cansada De estar Haciéndome la plástica Ahí Y Viéndome como Marilyn Ya estoy harta De esa jugada Este es un manicún El va manicún ¿Qué cosa es? ¿Sabe Dios Los que le echan al alcohol? Te digo Dios Que esto Tiene drogas Te lo prometo Esto no es el por nada más Aparte Dicen que envejece El puto vinagre Causa Hundimiento de la piel Esto no sea Lo que tendrá Seguro tiene Meta O Coca O les di No sé Dios ¿Sabe Dios Que le ponen ahí? Yo me lo estoy tomando hoy Porque yo tengo 27 años ¿Entiendes? Hasta que Con dos años Un día Una vez a la semana Una vez a año La puteta En el baño Está vita Se me olvidó Bajarla Esta gente Ya te fueron A dormir A la tuyo Seguro Seguro no están ni aquí Yo estoy guardando hoy Silencio Como una estúpida Y seguro Se están fiestando Y drogando Se fumando Y drogando Por ahí Y echando De tías Y yo aquí Haciéndome la buena chica Porque hice un papel Que no se puede fiestar Después de las 10 de la noche Por favor Ya vinieron a arruinar el video Con la puta Con la puta Simulancia El sonido Este Poniendo a todo el mundo Nervioso Al final Los criminales Ni se Al final Los criminales No cogen ¿A quién Están poniendo nerviosos? Ya todos Estos tíos Saben lo que tienen que hacer ¿A quién están? ¿A quién están? A su toma No voy a apagar el video todavía Estoy aquí Estoy gorda de pronto Ay ya engordé Nada más de tomarme Una puta cerveza Parece una puta mosca Uno con esas gafas Tío ¿Esto quién lo inventó? Sí Ya me están mirando las manos Porque tío Eso no me lo hice yo Ya no me vienen más ¿Que nunca te hicieron nada? Pues buen por ti Buena por ti Qué suerte Uy ¿Qué es Stacy? Con las gafas Esas tienen una puta cámara Y está mirando Todo lo que Tus Tus Los movimientos De tus ojos Ahora creo que me voy a cambiar Para Cubana Yo creo que me estoy cansando Del asunto español No pero Es que me gusta Me gusta ir No lo quiero cambiar ahora Ayer me vine pensando Ayéndome a ver en mi mesa Me metí una botella de esta Y no me venía Te como tal vez Me has dudado Pues que voy a hacer Tocándome Si no me puedo venir Me tengo que meter algo Porque imagínate Que esperen Tampoco me voy a echar un porno Porque entonces Los hackeadores Van a ver Que porno estoy mirando Y van a empezar a juzgar Y van a decir Ay mira el porno Que me gusta este Es una Una de esto Es una de la otra Entonces La madre de mi ex Manejando Me está rodando vuestras Y que es la viejita De esta por aquí Ay mi yo no tengo Nada en contra de ella Pero Por favor Siempre decía Que ella no me podía Ver cuando yo hablaba Decía Ay no te oigo Pues para mí Que eso era Puta mentira Un truco para adelgazar Es ponerte la comida En la boca Y no tragártela Aunque yo no hago eso Porque después En el estómago Empieza Oye ¿Dónde está la comida Esa que me pusiste En la boca Ay chica Que no acaba De bajar Para acá abajo Ya se me está saliendo El cubano El cubano Ya vayan Desde mi Ya Me estoy poniendo Vieja cada día Por eso De hecho Ay me enamoré De un video Porque esa gente Después ya me van a ver Con putas arrugas Puras arrugas Por todas partes Sería que yo soy Miren y mi Esto es la verdad Que si me hubieran visto Ayer tocando batería Miren Y decían Oye ven acá Para nuestra banda Pero es que en Cuba Imagínate tú Había que pagar 50 dólares para la clase ¿sabe Dios? porque había que levantarse tan temprano y había que estar ahí en la parada del autobús a las 5 de la mañana y yo dije ¿qué? ¿a esta hora de ir a tocar puto piano a las 6 de la mañana ahí en clase? pues ahora se hubiera me hubiera hecho pianista profesional estuviera, ¿sabe Dios? a lo mejor tocando en la puta coaxiola ahí ahogándome cagador quemándome como un porro vampiro puta vampiro, perro vete a fumar un porro vete a la porra ya se están quejando las compañeras no se puede ver todo ese que ser es moja a ver, ¿cómo quiero que...? este es el pantalón ¿cómo es que me dicen que me pongo el pantalón? así no, no te gusta no te gusta así porque es ancho ¿quieres que me lo ponga así apretado? ¿para mirarme el culo tan chiquito que tengo, perdón? ¿para qué? sí, no hay nada sí, no hay nada sí, nadie se lo va a ver nada más de los ángeles los ángeles son los únicos que se fue mi chico ¿qué tal? whoadesh no hay nada Lesslie es yo marily marily oye pero es que en inglés bonito oye pero es que todo el mundo está casado todo el mundo está comprometido todo el mundo tiene hijos todo el mundo tenía su vida hecha entonces viene a darle un todo a estar de tercerita en toda la relación y a veces ni de tercera me tiene pero tío que a mí la verdad me gusta porque nadie me tiene que estar ahí encontrando ni viendo una persona las 24 horas del día por años es tío es como estar en el manicomio con otro loco ¿quién quiere eso? yo estoy libre y no tengo que aguantar a nadie ni me lo toco los días para siempre ¿qué es eso del puto casamiento? ¿tú sabes lo que es? despertarte y ver al mismo día todos los días ya cuando estás aburrida del sexo te lo tienes que jamar de todo por más y no, ¿qué va? échate para allá y yo vete con otro esposo ¿sí? yo creo que me han robado el anillo yo creo ay Dios mío me han robado el anillo pues creo que me han robado el anillo pero ¿sabes qué? en la tienda venden otro y cuando tenga dinero me lo voy a comprar miren aquí ya lo juro el anillo no está aquí a mí parece que van a hacer con el anillo si es mío si es mío ¿y qué le vas a hacer? tú lo vas a meter por el culo a ver si te cabe y te va a pinchar porque tiene diamante aunque es una mentirita a mi mierda el abuelo que lo dejé aquí arriba en la mesita y ahora no está a ver si van a te lo voy a llevar para la tumba cuando lo entierren vengo porque nosotros no nos morimos hasta mañana